Hay varias historias así, yo trabajé en un restaurante un tiempo y este... ¿De qué trabajaste ahí? Empecé de ayudante de mesero, mesero, bartender y este fui entrenador de bartenders, o sea iba a... Este restaurante abría una sucursal en Reynosa y me mandaban a mí a capacitar a la gente y así. Y me tocó ver muchas cosas, es que lamentablemente el restaurante pues no quiere hacer cochinadas, pero pues dependes de un cabrón, ¿verdad? Y por más que le inculcas que lávate las manos, haces esto al otro, pues hay cabezas muy culeras, güey, un güey se le cayó el pedazo de carne al piso y pues lo levantó y chingue su madre, güey, y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Este, y me tocó ver mamadas de esas y güeyes que le escupían a la comida y esas mamadas pasan, güey, y está muy cabrón. A mí me tocó un güey que menió con la pata la limonada, el tanque de limonada y lo obligué a que dijera y a que la tirara. O sea, es que en los restaurantes es un tambo de limonada, entonces el ojete metió el pie para revolverla. Y yo estaba mezclando y se quitó el tenis y la estaba mezclando con la pata. ¡Ay, cabrón! Y de huevos, o sea, porque a mí me cagaban esas mamadas, fui y le dije, vas a decir que hiciste ese pedo y lo vas a tirar. ¿Sí te escucharon? ¿Sí se oye? Sí, yo creo que sí. A ver, hola, sí. Sí. Sí, entonces, Mr. Güey, sí, 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 a mí me tocó también un güey escupiando, no, sí pasa, güey, sí pasa, lamentablemente. Y no es el lugar, güey, es el pendejo, güey, es la cabeza del cabrón. Sí, porque no creo que es el lugar que aquí contratamos a cabrones que escupen a la comida, no creo, güey. O sea, al contrario, dicen, a ustedes escupen, no voy a escupir y escupen, güey. A mí se me hace mucho, gente, lo que dice este güey del güey de la limonada, que la revolver con el pie, porque el güey no tenía manos, güey. Entonces, ¿con qué quieres que la revuelva, cabrón? Ya con el pito, con el pito sí se me hizo una mamada. No, no, sí, güey, sí, sí. Pues, ¿cómo quieres que le hagas, güey? Pinche mamote, güey. Sí, ojalá nunca te pase, cabrón. Que me van a hacer mierda, tú sabes que la gente... No, no, ese sí fue cierto, pero no, sí tenía manos el güey. Oye, no, pues yo creo que estando allá, pues a huevo, lo que es sobrevivir es sobrevivir, güey. Yo creo que, ahí no se notó qué partes se comían o cómo le hacían, pero yo supongo que, pues primero las partes vísceras, primero, no sé, güey, el hígado, cebolladito. Ay, papá. Y luego el de algún compa, hígado al mezcal, ya, ya, encebollado con sabor, alcoholito. No, pues a lo mejor un bistec al tabaco, pues nomás haría cigarros ahí, ¿verdad? No, pero sí, sí. No, o sea, tú dices que primero los órganos de adentro y luego ya la carnita. Pues no sé qué se comían primero, güey. No, bueno, es que, pues, como que es feria de más decir exactamente. Sí, 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 pero eran pedacillos y se los tragaban, no creas que, ay, que no mames, qué rico, pruébalo. No, 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 era, claro, era un sobrevivir. Uno le dice a otro, pruébalo con la nieve, es más fácil, envuelven en nieve. Sí. Ay, cabrón. Y hay una persona que andas dando pláticas de esto, un sobreviviente, ¿no? Sí, sí. Dos güeyes que están... O sea, por ejemplo, pues no sé, güey, con la nieve, ¿qué te...? O te dice, con la nieve es más fácil. Tú te imaginas un banana split. Hijo de su pinche... Nos van a hacer cagar. Escúpele, escúpele. Un pinche banana split, sí, güey. Ponlo aquí, güey, pero ponle las bolas de nieve. Para que veas que no se siente. No, güey, güey, pinche gente de luego... No, no, no te salvas de la otra. Es un cotorreo, güey, no mames, ¿eh? Aparte es una película, güey, ya, güey. Sí, sí. El hombre de ella tampoco camina. Pero es que esa sí fue real, güey. ¿La del hombre de ella? No, la de los sobrevivientes, puñetas. Ah, ah. La de esa chinga que fumó el señor. Sí, güey, entonces, este... Titanic también, y se hizo muchos chistes de... Sí, es Titanic, güey, sí, sí, es un chingo de chistes, güey. Es que antes se podía hacer chistes de cualquier cosa, güey. Ahorita ya no se puede, güey. Hace poquito hice un pinche chiste. Vale mal el presidente, güey. Puta, güey. No, ¿por qué habla de nuestro presidente? Digo, oiga, yo desde que soy comediante... Hablo. ...hemos hecho chistes de todos los presidentes, güey. ¿Por qué el señor tendría que tener, este, una... Claro. ¿Qué privilegios? Aparte, él es el que más ha dicho que no hay censura. Entonces, pues, un chiste, pues, como los de Parodiando, o los de, ¿cómo se llama? ¿El chaleco y la chingada? La obra de teatro esta de El Diablo Tiene Otros Datos y... Ok, sí, sí, sí. Es un cotorrego, güey. O sea, no, no creo que... Alguien, no me acuerdo quién escuché qué decía, güey. Es que es imposible... Es lo mismo que estás diciendo, de que, ojo, ahora no puedes ni hacer un chiste cuando lo hacía siempre. De todos, güey. Es exactamente el... De todos, que si Calderón era pedo, que si Peñerete era pendejo. O sea, Fox era mandilón. Pues, qué, pues, es un chuchiste, güey. Y nada más que la gente... Digo, no creo que el señor, el presidente, se ande ocupando de ver quién hace chistes de él, güey. Sí, sí. Sí, no, no creo, güey. El presidente, qué chingada va a andar viendo chistes. Y lo que viene en la mañanera. Ah, y mañanera. Y lo que sale de que se burló de mí, y este no sé qué. Se burló. Ah, bueno, pero, digo, pero no, no creo que él, cómo te... Mira, cuando estaba el presidente Luis Echeverría, que a ti no te tocó ese sexenio, le decían que era muy pendejo. Y se hacían chistes de él, de que, este, que se iba a subir a un avión y decía, de ese nueve, y que se iban a dos topes, y que se iban a... ¿Y qué están haciendo allá? Dicen que en el fondo no soy tan pendejo. O sea, son chistes pendejos que se contaban del presidente, ¿no? Y nadie se ofendía, güey. Y antes, el pedo era que la gobernación te agarraba y te hacían un pinche pedote. Terminaban entre Monterrey y Torreón en la carretera. Sí, sí, digo, Palillo, el comediante de Carpas, dicen que trabajaban parado, güey, porque decían cosas del gobierno y luego iban por él, güey. Y se lo metieron al bote. Al loco Valdez, güey. La del bomberito. Porque dijo el bomberito Juárez, güey. Y no sé si ya te lo pregunté, mi papá lo comentaba, de que le hacen la multa de no sé cuánta lana. Llámenle, no sé, 10 mil pesos. Vamos a poner un número. Porque hizo el chiste. Y luego que a la semana vuelve a contar el chiste, pero le da una vuelta. Ajá, con la esposa. Algo así. Y dice, aquí traigo 10 mil pesos para que me digan entonces las papá. Algo así, ¿no? Sí, porque el primer presidente bombero era Bomberito Juárez. Lo multan y no sé qué mamá le dice. Y que la esposa se llamaba Manguerito, no sé de Juárez. O sea, pinche güey también que... O sea, buscando cómo estar mamando. Sí. ¿Eh? Exacto, güey. No, no, güey. Esos güeyes son los chingones. Palillo, Loco, Valdez, Tim, Tan, Cantinflas. Digo, hasta la fecha, güey. Platicas de ellos. Sí, sí, sí. No, más. Y, este... Y, pues, bueno, volviendo a la película, ¿eh? 45. ¿45 qué? Horas. ¿Cómo? Llevamos 45 días grabando. No, sean mentirosos. Nos faltan 15 para empezarnos a comer. Mi papá. No, es nada. Vamos a hacerla en dos partes esta. Parte 1 y parte 2, güey. Dale. Y el título, pues, ya no vemos de nada en particular, güey. Sí. No, pues, este, películas. La película y, este... Y te la comes. O sea, pregunta. Ah. Yo pensé que yo dije, ay, qué indiscrito. Si llevamos 45 minutos, pues, ya, o sea, nosotros 15 y le hacemos los dos. Exacto. Hacemos una. Oye, y luego, este, ¿sobrevivieron los jugadores? ¿Había mujeres? ¿Sobrevivientes? ¿Niños o algo? ¿O eran puros hombres? No, eran puros bastos, no. Los que sobrevivieron. Sobrevivieron a dos mujeres y, pero, murieron durante el proceso de... ¿De qué estuvieron ahí? Ahí, los güeyes. Este, no, güey, pues, vamos. O unos güeyes huevudos, güey. Pues, no, güey, ya dijeron que en el radio que no nos van a buscar. Vamos a caminar. Vamos a salir a Perú. Pero, güey, no mames. O sea, sí, sí o digo, güey, güey, así. Sí, a Chile. A Chile, o no sé dónde chingados, güey, pero en casa de su reputa madre, por arriba de las montañas, güey. Y los güeyes, o sea, imagínate, güey, yo ahorita pensar, güey, cabrón, así, va a subir el escalero ahorita, güey, me da una hueva de su pinche madre. Esos cabrones, cabrón, subían con frío, güey, sin nada que comer. Porque, pues, ¿qué te llevabas, güey? Que llévate el lonche, cuál pinche lonche, güey, no sé, pues, arrácalme un pedacito este bato y ahí te lo vas. Sí, 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 sí fue. Traían un calcetín así y el resto de alguien y de eso fue lo que se llevaron. Ay, cabrón. Se fueron tres. Te dio asco lo del calcetín nomás, güey. Sí, qué asco. Porque rebuelen comida con patas. Sí. Se fueron tres y uno se regresó para que pudieran alcanzar la comida y llegar más lejos. Y ellos valieron madre. ¿Quiénes? No. Los que se fueron. No. No, pues, 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 gracias a ellos fueron, pues, están viendo un día, están tomando agua en un arroyito y ven un cabrón montado en un caballo y un campesino. Eh, compa, que la chingada. Y nosotros somos los güeyes estos y ya fueron a la ciudad y empezaron a marcarle a todo. Y el vato dije, ah, no, mames, chócale y, no, ya no traigo brazo. No, no, ese pedo no. Bueno. Mira, ahorita que venga mi compa, se lo chocas así en la panza porque se le lo comió. Eh, güey, güey. No, es cierto. Hay una, el vato que está actuando, güey, el vato que está contando todo este pedo ahora, dice que él actuó en la película, güey. El que va narrando la película es un actor de los que murieron, pero al final el que está dando el aviso de todos los sobrevivientes es uno de los sobrevivientes. Claro, y el vato que, que, que va, este, ya cuando van las familias a recibirlos, que abraza a su papá, el papel del papá, del vato que abraza a su hijo es el mismo güey que actuó, güey. El actor, sí. O sea, ok, ok, chingón ese pedo, güey, porque el güey ahorita tiene, pues, ¿qué tendrá, güey? 70 años, ¿no? O sea, y, y cabrón, güey, yo creo que durante mucho tiempo no se habló de esto, hasta ahora que hicieron esta película otra vez, porque ya habían hecho versiones mamonas de hollywoodenses y, y esta sí está muy cabrona. Ahora vuelve a estos vatos a, a revivir otra vez esa, esa aventura tan, tan cabronamente gacha, güey. Y creo que ya están dando conferencias dos, tres de estos güeyes. Carlos Páez. ¿Carlos Páez y quién? Roberto. Gómez Bolaños. No. ¿Dirección? Enrique Seguridad. Y como una forma de respeto al público, este programa no tiene risa de grabar. Oye, este, imagínate si se hubiera caído en este avión. ¿Cómo se llama el güey este que sobrevive en el cerro y la chingada con un... ¿Eres gris? No me acuerdo. ¿Sobrevió en el cerro? Sí, un güey que anda en el cerro y, no, vamos a, a poner una pinche trampa para una vaca, digo, para un animal. ¿Una vaca en el cerro? Sí. Pues es que la vaca iba en un avión, güey. Ah, jugaba rugby. De esas pinches vacas, versátiles. Que no sabes, no se juntan con otras vacas porque nadie las juntaba. No, pinche vaca rara, güey. Me gusta darle los aviones. Qué chumada. Pues su puta madre, qué pinches mamadas. A mí, ¿qué me estás dando, güey? O sea, no sé. Ya se le acabó el tecito al señor, ahorita le damos más. Ahí está su té. Este es un pinche té chingón para que te salgan piernas en los riñones. Chingón, sí, sí, mamá. Sí, sí, tomo mucha coca. Sí, tomo mucha coca y ya tomo menos porque de verdad me sacaron piernas de los riñones. ¿Sí? Sí, ya se cuenta, güey. Si tú me pegabas un pinche mamey. Pues mira. Si el pedo es medicinal, vamos a darle. Ok, te aventaba piedras que la campanilla es tiling. Sí, güey. Sí, güey. Sí, se hace cuenta. Nomás faltaba que yo, tú me vio aventando chisguetes con piedras y la pinche campanilla. Y este vato, ¡viva México! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo y la chica! ¡Viva Morelos! ¿Y las expulsaste por...? Las expulsé porque ya habían faltado mucho. No, durante algunos años, más de 20 años, yo arrojaba piedras, güey, de repente pinches dolores en los riñones. Cabrón, a medio ocho, ¡ay cabrón ya al hospital, güey! Un día Sergio Mejorado y Rofo me llevaron al hospital, güey. Sí, güey, en el Muguerza, güey. Y este... O sea, ¿un chingo de veces te ha pasado todo? ¡Chingo! Pero hace dos años, no, tres años, me operaron, me sacaron las piedras del riñón y ya no ha vuelto a tener piedras. Pero me sacaron un chinguero, güey. De hecho, me operaron un domingo, ¿por qué no puedo dejar de trabajar viernes y sábados salieron? Me operaron un domingo y al otro domingo, otra vez me volvieron a operar para sacarme más chingadero. Y espérate, la operación, güey, uno piensa, pues en los riñones, el gato, me va a anestesiar, me va a acostar, me va a abrir aquí, están los riñones. No, güey, por el pito, güey. Por el pito, te meten una pinche camarita para verlo. No, cuando me dijo, güey. Este, le voy a meter una camarita para el conducto del pene. Le dije, a ver, ¿cómo una pinche camarita para el conducto? Sí. Le dije, oiga, no, ya está. Le dije, oiga, yo en el show platico cosas, pero la verdad es que yo me conozco, no va a caber la pinche cámara. Y el culero me dijo, es milimétrica. Le dije, no, tampoco, hijo, es tu cámara. Pinche cámara. Y luego me explicó así tal cual, güey. Como los de esos de que agarran los premios en los... Así van por las piedras y se las traen, güey. No, güey, pues su pinche madre. Oigan, ahí te estabas anestesiado todo el pelo. Sí, 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 sí. ¿Has estado bien? Sí, sí, anestesiado. Y, tío, te imaginas para... Meten por el conducto, güey. Y luego ir hasta agarrar al uretero las piedras. Y luego trae las de verdad. No, y luego te deja tú, güey. El pelo es que hora y media porque pues es enorme la chingada que tú... Extensión, extensión. Ah, se apagó, güey. Puta madre, güey. Se me cayó. Ah, desde que se le cayó se apagó. No, porque es que se hizo muy bien. Yo creo que te alcanza a cantar. Ah, ok. Una disculpa. Aquí, para que no te me apendejes aquí. Lo ponemos aquí. Dos, dos, dos. Ya está prendido. No, ya, ya. Ah, ya. Ah, está prendido. Oye, este... Sí, güey, ese pedo estuvo muy grueso, cabrón. Es que yo he conocido gente que le ha pasado una vez en la vida y... No, no, no. O sea, tú eres una máquina de piedras. Sí, 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 güey. Sí, desde chavo, como de los 24 años, empecé con esos pedos. Hasta los casi 60, güey. ¿Y llegaste a eyacular piedra? ¿A eyacular piedra? No, 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 no seas pedo. Ah, chinga, madre, güey. Este güey creo que el... Ay, me estoy cogiendo un albañil. Me dicen que por eso me salieron piedras a mí. ¿Por qué? Porque me cogió el albañil. Y sí, sí. Creo que me cogieron un chingo porque son un chingo de piedras. No sé, güey. O sea, toda la escuela de arquitectura... ¿Nunca pensaste en mejor pagarles con dinero? No, porque yo cuido mucho dinero, güey. La salud va y viene. Los tamaños vuelven a su lugar. Sí, 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 el esfínter vuelve a hacerse como... Oye, entonces hace tres años fue la última operación. ¿Qué tiene que ver con la película, güey? No, pues de que... Pues no sé, piedras, pito... Fíjate que voy a hacer una pinche película yo en donde esté arrojando piedras. El señor... El señor de las piedras. El señor de las piedras. Guau. No, y como que ya te vale madre la coca. Pues es que ya no, ya... Digo, me valía madre cuando volvía a producir piedras. Ahorita que ya no produzco piedras, güey. Pues ya que... No, y qué bueno, güey. Porque antes, a la hora de orinar, güey, arrojaba la piedra que era un dolor de la chingada. Ahorita no puedo arrojar ni la orina, güey. No puedo ni mear, güey. ¿Te imaginas cómo chingadas? No puedo ni con su puta madre. Y si piedras me caen, me gana el peso y la chica... Oye, obviamente no las ves, ¿verdad? O sea, es una mamada que no... No, si las ves, güey. ¿Sí? Y yo las juntaba, güey, las chingadas de este pueblo, güey. Como un cadillito, güey. Como un torito, güey. Para la gente que no sepa que es un cadillo y un torito, suena como con... Sí, con picos. Picos, güey. Sí, güey. De la chingada. Huele un chingo, güey. Dolía de amar. Y no sangra. Sí, sí sangra. Las piernas no, sangra el pito. Sí. Las piernas no sangran, güey. Porque es de calcio. El calcio, no sé si tú sepas, pero no tiene sangre el calcio. Oye, ¿y la cámara era HD en la que te metieron por el...? No sé, ¿con por el qué? Por el... Ah, porque me dices, con la que te metieron por el... No, no, güey. Dices, eso no. Con todo y camarógrafo de... Y un flormada y el que... Y público... Y público como quisiera... Oye, me creías, a mí nunca me habían operado de nada, güey. No, güey. Gracias a Dios, a mis 42 años. Nada más, una vez se me reventó un dedo del pie. ¿Cómo que se te metió? Se me reventó. Estábamos cargando unas bocinas. Mi papá tenía un camión para cargar los instrumentos de los eventos. Y era un camión tipo de estos de sabritas, bimbo. Y te cayó el fin. Entonces eran unas pinches bocinotas así grandotas de madera, güey. Y yo traía unos tenis de esos de telilla, güey, nada más. Entonces, donde quiero mover una bocina, que sí pesaban un chingo, se me resbala y me cae en el dedo, en el pie, güey. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Cuántos años tenías, güey? No, como unos 17. Ah, no, ya, ya, ya. Estabas peludito. Como quieras verle, ojete. Ah, no, sí, güey. Pero de niño hubieras, o sea... No, de niño a lo mejor siento que no me acordaría, güey. No, de niño hubieras metido a don Ricardo al bote, que es el DIF. Sí, sí, bueno. Y a los 17 hubieras dicho, su hijo es muy pendejo, señor. ¿Por qué quiere caer? Eso hubiera sido hoy, pero en aquellos tiempos el pendejo soy yo. ¿Y todavía? Oye, pues me cae la chingadera. Y el tenis era el tipo Vans, de estos de tela lona. Sí, sí. Bueno, pues empezó a voy a hacer rojo, güey. El tenis. El tenis. Ah, carajo. Y ya traía calceta y todo, güey. Bueno, entonces me bajo con un pie, güey, tipo bebé leche, güey. Y ya voy entrando a la casa. Y luego, no, se me cayó la bocina, la chingada. Entonces me acuesto. Y el pie se me movía así solo, güey. Parecía pescado. Ya lo sé. ¿Tú te acuerdas de eso, güey? Este güey me empezó a quitar el tenis y la calceta. Pero era una velocidad así, güey. Así está el pie. Sí, pero no tenía 17, tenía más. Tenía más. Como 32, ya. De hecho fue ayer, ¿no? Unos veintitantos. Porque yo me acuerdo perfectamente. Pero uno es veintiuno, güey. Veintidós, no más. Yo me acuerdo perfecto. Estabas en el piso de las alas temblando. Y yo fui el que te quité el tenis. ¿Cuántos años tienes? 38. Son cuatro años. Si yo hubiera tenido 21, tú tenías 16 y 17. Ah, pues te acuerdas, güey. Pues si te acuerdas, güey. Claro, güey. Bueno. Pero se acuerda que fue más para acá, pero bueno. No quieres discusiones familiares aquí, chingamay, güey. El terreno es mío, culero. Oye. Total, sí me acuerdo que volteaba y estaba así como que el pie decía, adiós. Así ya, adiós. Hijo de su pinche madre. Y yo dije, no, no te vayas. No, entonces estaba así. Este güey me quita. Y el dedo gordo estaba así, güey. Como caricatura, güey. Sí, sí, sí. La uña para un lado, la piel para el otro. Y así. Hijo de su pinche madre. Como un higo. Un higo reventado. Así estaba, güey. Al hospital, güey. Ya llegamos. Entonces, casualmente había un cirujano ahí. Que iba pasando, güey. Neta iba pasando. O sea, ya se iba a su casa, ¿no? De que, ah, ¿qué onda? Y ya se... Se metió, güey. Y me hizo el jale. Me lo volvió a poner, güey. Prácticamente. Obviamente se cayó la uña. Ya creció después y todo. Este... Es lo único que he tenido. Este... Y ya. Era lo único que me acuerdo que... De... No he tenido operaciones como tal. Pero se me reventó el dedo. ¿Duele más mear piedras? ¿Muele el juicio? No. Mear piedras. Yo me hago piedras y me hago postres. No, no duele, no duele. No duele. Que se salgan de adentro a ti. Sí, sí. Y que las... Eso es lo que duele. Pero mear. Por ejemplo, ahorita. Yo puedo mear algo aquí y no me va a doler. No te va a doler nada. No, no. Lo que duele más es mear la arena de la playa. ¿Duele mear la arena de la playa? ¿Por qué mear? Y de repente te torcen el brazo y te tiran a la arena y te detienen. Es que estaba meando en la playa y llegó el policía y lo agarró. Hijo de la chingaste. Por eso él no más toca en los shows, ¿eh? No, no. Sí, sí. Bueno. En las playas pasan un chingo de cosas, güey. Oye, yo creo que el otro capítulo hay que hablar de... Cosas que pasan en la playa en mis tiempos, en tus tiempos y en los tiempos modernos. Sí. Va. Así lo dejamos, ¿o qué? Sí, vamos a ver. Ya de las películas, es que ya faltan cinco minutos. Oye, pero... Pero... Podemos hablar de Risa en Vacaciones, que es una película. Y fue... Y fue la una, la dos, la tres. Pasito tonto. Pasito tonto. Oye, y la... Tarata, tarata. ¿Qué pedo con esas mamadas? Y la... Mira, y la gente creía que eran de veras. No, no, no. No crecieron tan pendejos, güey. Sí, güey. Claro que no, güey. Güey, si ahorita, fíjate, qué tan adelantados estaban esos güeyes a la... Uno ya murió, creo, ¿no? Eran tres, Pedro, Pablo y... No me acuerdo. Era Pedro. No me acuerdo de sus caras, pero no. Pedro, bueno, no sé. Este, el caso es que... Qué tan adelantados estaban esos güeyes, que ahorita existen creadores de contenido, que hacen ese tipo de mamadas, que son falsas, y que hay gente que se las cree, güey, y comenta, y que, ay, qué bárbaro, y la chingada. No sé, güey, que hay un güey que anda en la calle, según él entrevistando, y luego, señor, ¿lo puedo entrevistar? Y el bato dice, no, no, no. Y luego le pone, este, víctima. Le ponen ahí, va, víctima. Y luego un güey al lado, ¿cómo se dice el que te está...? El patiño. Sí, el patiño, y la chingada. De que, oye, a ti te puedo entrevistar, y yo, sí, mira, si me dices de qué color es el cielo, te voy a dar 500 pesos. Azul, ay, le da 500 pesos. Y el otro de vuelta, de que, no mames, no lo puedo creer. No, mames. Esas... Se me fue la oportunidad. Sí, y lo bueno, quieres mil pesos, y lo, este, ¿quién descubre América? Y lo, no, que está el color. Y lo, este, ay, mil las cargas. No, total así, ¿verdad? No, 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 el punto es de que el güey, y el otro vato, pincha. Torazón pésimo, güey. De que, ay, ay. Bueno, eso era risa en vacaciones hace 40 años, güey. Sí. Y por eso fue madrazo. ¿Cuántas había? ¿No te acuerdas? Unas 5, 8, 10. 5 o 6, pero nunca, nunca vi. ¿No? O sea, creo que vi la primera y dije, qué chingado. Le cambiaste a chabana, mejor. Sí, le cambiaste a chabana, güey. Sí, sí. Sí, dije, no, no mames. Pero empezaste a cantar la cancioncita chinga, güey. Fíjate cómo es el pedo. Sí, pasito tuntún. Pasito tuntún. Tará, tará, tará. Que iba muy a mear, y había un pinche cocodrilo. Un tigre. Y la chingada, ay, cabrón, güey, qué pedo, güey. Si ha sido verdad, güey, te mueres de un infarto, güey. No, imagínate que tú entres y veas, déjate un pinche tigre, güey. Un perro, güey. Un pin de una rata, güey. Oye, güey. Una rata, sí, cómo no. Te voy a decir una cosa, güey. En los pinches departamentos que están por Garzazada. Bueno, atrás de Garzazada, por el TEC. Se llaman departamentos Capri. Unos pinches departamentos viejísimos, güey. Hace, pues, 40 años, güey. Fuimos a visitar a unos compas que estaban estudiando de Torreón. Y que vivían ahí, güey. Y pues nos recargamos en el pinche, en el balcón, güey. Y abajo había un terreno, güey. Nunca en mi vida he visto ratas más grandes, güey. Y yo dije, ¿qué chingos? Y con maletín y con rata. No, no, güey, no. No, neta, güey. Creo que andaban en campaña. No, 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 ¿qué? Nos van a bloquear. Oye. Unas pinche ratas, no, no era. Ah. Unas ratas grandes, güey. Yo creo que. O sea, un gato es un pendejo. No, un perro es un pendejo. Un pinche rata. Dije, ah, cabrón. O sea, yo, la rata, son las dos ratas más grandes que he visto en mi pinche vida. Parecía un tejón. A lo mejor eran tejones, güey. No sé. Era un pinche ratas grandes. Esa. Y una anécdota chingona de una ratita, como este pelo, güey. Estábamos en el Unicornio Azul 1. Ajá. Yo estaba platicando con la hija de la señora Leal y con su entonces pareja. Platicando yo así, güey. Y Dalito de la Palma dando show, güey. Y cantando, cuando apenas ser un jovencito. Y de repente el pinche le empieza a hacer así, güey. Un pinche ratón aquí caminando por, una rata caminando por el, por el, el pasillo del lugar. No, güey. No, no sabes. Los hombres, güey. Coolísimo. Ah, güey. Arriba, arriba de las sillas los pinches. Más que las mujeres, los güeyes ahí, ah, bien putos, güey. Y un güey le pone un pinche patón a la rata y se le deja venir. O sea, son bravas, güey. Las ratas, sí, sí, sí. Pero esa sí era una cosita. No, 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 una rata más o menos. Una rata, güey. No un ratón. Una rata, güey. Oye, es que yo tengo una anécdota, güey. Este, que estaba en casa de mis papás todavía vivíamos ahí todos. Y en la lavandería había una, güey. Entonces, ¿de qué? No, porque pone una tabla aquí, la chingada. Y ahorita la sacamos y le partimos a su madre con una escoba. No, está bueno. Yo no sabía hasta ese momento que a mí me daban miedo, güey. O sea, yo dije, pues va, una puta rata está entre todos. No la chingamos, güey, ¿no? Y yo, pues sí, como si nada. Órale, aquí la tabla, aquí la tabla. Y mi papá, órale, vas. Este güey, tú no estabas, ¿no? Tú llegaste después. Y lo va a ver, por la cara. Y mi hermana, y mi hermana, la chiquilla, ahí como si nada. No, güey. Pégale aquí para que salga. Y la chingada, oye, no va saliendo la rata. O sea, me sorprendí porque mi, 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 ¿cómo se dice? Tu nivel de culencia era desconocido. ¿Eh? Tu reacción. Sí, sí, sí. O sea, la reacción, güey. Donde la veo que viene y yo. ¡Ah! 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 Pero no estoy exagerando, güey. No, no, no. Supongo que no, güey. Nunca me había pasado. Nunca había visto una rata tan de cerca y viniendo hacia mí, güey. Entonces yo me sentí atacado. Y yo empecé. ¿Cuándo? 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 Entonces la veo yo. ¡Ay! 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 Entonces mi papá, güey. Pensaba que estaba mamando, güey. Porque voltea y se ríe, güey. Y entonces ya ve dónde es real. Y me quedo viendo como que no mames. O sea, no estás jugando, güey. Es una escotería, no te digas. Sí. Entonces. ¡Ah! Me voy corriendo y cierro la puerta de la cocina. Así como señora, güey. Y güey estaba ensayando con un grupo que tenía en la cochera. ¡Oye, que la rata! Pues ahí viene este güey. Este sí bien salvaje, güey. Agarró un tronco de ahí de un árbol, güey. Así en tres segundos. Le sacó este tipo filo y la chingada. Pues fue y la agarró. Y así como pinche este... Así como del cazador, güey. Sí, güey. Sí. Así de pito si se la come. Entonces, este güey la agarró y la reventó y se la llevó y todo. La verdad es que se metió por unas tablas y yo la pesqué por una tabla. Entonces, me recargo la tabla aquí mientras estaba pelando un palo. Entonces, termino ya de sacarle a punta y ¡tras! Se la entierro. No, no. Este vato es salvaje, güey. Y dije, no mames. ¡Ay! 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 ¡Horrible! Porque la pobre rata y no se interese. Por favor, va a ser tristis. Y este güey, o sea, pelando el palo así. Yo también pelando otro palo así. Y chíngale con la rata. ¡Ay, no! Eres bien salvaje. No, imagínate. No mames con esas pinches hoteles. Oye, y la verdad es que sí me sorprendió mi reacción. Y sí fue. Entonces, lo que dices de El Unicornio, que todos los güeyes... ¡Oh, no, 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 güey! ¿Y qué pedo con esto, güey? O sea, que se están jugando, güey. No, no. Es que no sé qué pedo, güey. Es que va en miedo. Es asco. Pero los va... No, no, güey. Porque tú ves un pedazo de caca, le tienes asco, y no le dices... ¡Ay! No seas mamón. Es miedo, güey. No, no me pongas pinches ejemplos pendejos. Es asco. No puedes ver caca y vomitar y no vas a decir... ¡Ay! No, no, no. ¡Ay, déjame se ponen así ya! ¡No vaya a manchar! No, no. Sí, sí, mamá. Es miedo, güey. Es miedo. Ahora, ¿miedo a qué, güey? No sé. ¿Qué te puede hacer una rata, güey? Porque hay gente que hasta un ratoncito así, güey, le tiene miedo, güey. A una cucaracha, güey. Bueno, la cucaracha sí es asco, güey. Y las ratas también, güey. Pero les causa una pinche reacción muy joterina. ¿Nunca te ha tocado en una reunión así, estás al aire libre y le chingas un cucaracho volador que se te pare? Mira, güey, un día, güey, yo pensé que estaba mamando, que estaba solo los compas y yo de vacaciones. Y yo, ya, vámonos, güey, vámonos, ahí voy, güey, ¿cómo chingas? Y me pidieron, me dice, así, güey, dije, me están haciendo mamada para que yo, dije, te pongo un putazo a este cabrón. ¡Chingas, güey, una pinche cucaracha aquí, güey! ¡Aaah! O sea, ¿sólo te lo reventó? Sí, güey, me dio un asco de su putísima madre, porque yo pensé que estaban mamando, güey, haciendo con algo. Y ahí lo chingas. Y chingas, le puse un pinche cucaracha. ¡Aaah! ¡Hijo de su puta madre! Una hermana, mi hermana mayor, dormida, la estaba masticando, güey. Entonces se despierta como, ¡qué pedo, güey! Va al espejo y tenía la patita y la alita acá. ¡La masticó, güey! ¡La masticó! Bueno, tiene un chingo de proteína, porque aparte... ¡Ja, ja, ja, ja! De hecho, nunca se enferma, güey. Sí, 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 y aparte hay caca todavía, ¿verdad? Hay cucaracha del... 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 ¡Qué sotumbre! Y, pues, todo eso es sano, para que tú... anticuerpos. ¡Ja, ja, ja, ja! Regresando a la película, ¿no hay cucarachos en la ciudad? No, porque los cucarachos, por lo regular, no van a andar donde no tienen nada que comer. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque no hay ni caca, porque no hay... ¿Quién sube a cagar ahí arriba? Entonces, ¿de qué vivirían las cucarachas, güey? Las cucarachas son citadinas. ¡Ja, ja, ja! Que las ratas también... digo, hay ratas de campo, pero en Nueva York, en París, en la ciudad de Nueva York, hay un chingo de ratas, güey. Sí, bueno, de dos patas y de cuatro. Sí, sí, sí. Pero sí está cabrón, güey. En... 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 en París... Dicen que se oye el pinche chillo de las ratas donde está la Torre Eiffel, que yo... 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 yo fui y la verdad, o sea, será que yo estaba viendo la Torre Eiffel y... No me fije en las ratas, pero... ¡Ay, güey! ¡Qué palinas, rubio! Fue un día, ya me crees. No, pero... así... el francés no es así. No, 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 ¿cómo hablas? A mí me crees. Oye... el Chocolicit... El... 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 Suavitel le, ¿quién está suavitel? ... No, ¿suavitel es un... suavicente de te dada? Y entonces, ¿qué estabas haciendo ahorita? ¿Eh? Yo estaba mamando, güey, no lo sé. Déjame... Eres güey, te ríos tirándole a la onda. Sí... No, y la verdad, las pinche ratas sí hacen ruido, güey, sí. Chillan... culero, güey. O sea, hay tanta rata que mataste a esa pinche rata No, no chilló, güey Sí, de madre Lo siento que no se ha ido ¡Ay, qué horrible! Oigo todavía, y decía, pobre de su ratita La piel durísima que la tiene Batalló un chingo para que entrara No sería cocodrilo, güey, armadillo ¿Por qué tú la chicas? Sí, pues ¿cómo vas a batallar para una? ¿Cuál pinche piel tiene dura, güey? No, bueno, no era un cuchillo No, es que era un pedazo de madera Que le saqué filo Sí, pero ¿qué tanto filo le puedes sacar? No, no, yo pinche palo cuadrado, güey Pues claro, no es que la piel estaba dura Es que no tenía filo Pero bueno, ahora que señores Cada que vean una rata o algo Una rata digan, ¿cuándo? Ah, sí Y le ha dado la pucha para que Se va a recargar así Mientras, fíjate qué versatilidad de cabrón, güey Robinson cruzó en un pendejo Este güey, a ver, que aquí te detengo No te me va a decir, hija, tu pinche Sí, si sirve No te voy a matar, cabrón, ándele, güey ¿Sí sirve? Sí, nomás que ¿Cómo se llamaba? Entrenaba a los perritos, güey Que luego se murió hace poco, güey ¿Qué entrenaba a perros? Un cabrón que salía en la tele, güey Que, oiga, venga Porque mi pinche perro es bien bravo Y este O sea, está el entrenador de perros, pero Ese güey, ¿no? No, pero no ha muerto ¿No se ha muerto? Milán Sí, un chavo Un güey que es mexicano Ándale a ese güey Que pinches perros gravos de amadres, güey No sé cómo, chingados Y lleva tres matrimonios fallidos Ah, el que se A huevo, güey O sea, es que ¿Cómo se dice? No está tan fácil, no está tan fácil, güey Yo ya también ya llevo tres, güey Y perros se te entran a un chingo ¿Cuál otro decías? No, el que se murió fue el de El de El cruzón, ¿no? El de los tiburones Una mantarraya, güey Sí, el de los cocodrilos El de los cocodrilos, sí Hay que ponerle al otro micrófono a este güey Aunque no salga Sí, güey, porque es que Opina un chingo, güey Y sus opiniones son mucho más Haz esta chingada tú Y anuncias nuestras fechas Gracias Sí, y aparte, güey La rebala más que nosotros Sí, güey Sí, este Güey, vamos a poner unas imágenes nuestras así No ¡Gracias!